El doctor Alberto Quijano Botniza, director del Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño, habló sobre el eclipse lunar que tuvo lugar en la madrugada de este martes y que se repetirá hasta el año 2025. Un eclipse lunar total se pudo visualizar en varias regiones del mundo durante la madrugada del martes 8 de noviembre. Un fenómeno que se caracteriza por el tono rojizo que adquiere el satélite cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean por completo. El astrónomo nariñense Alberto Quijano Botniza tuvo la posibilidad de fotografiar este evento desde la fase parcial hasta la fase completa. Bueno, este eclipse es el último del año. Para ver otro eclipse lunar tenemos que esperar hasta el 2025. Sí vamos a tener el próximo año un eclipse parcial de Sol, pero eclipses lunares no. En un eclipse lunar hay un alineamiento entre el Sol, la Tierra y la Luna. Y como la Tierra está en medio produce una sombra y esa sombra es la que produce el evento importante del eclipse. El eclipse total comenzó a las cinco y cuarto de la mañana y es cuando la Luna se cubre completamente de un color rojo carmesí que es espectacular y la Luna ya es muy difícil observarla en el cielo. Si uno no estuvo pendiente de la zona donde estaba la Luna, encontrarla así fácilmente ya no es correcto. Este fenómeno básicamente se lo utiliza para calcular, para medir la contaminación que hay en la atmósfera de la Tierra. El rojo carmesí, por ejemplo, de ayer de la Luna era bastante oscuro. Eso indica que hay mucha contaminación en la atmósfera del cielo. El evento astronómico fue la segunda y última luna de sangre del año, la cual no volverá a repetirse hasta el 2025.